Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Messi se va a ir, Messi les va a dejar tirados Messi va a abandonar el Barcelona y se va a ir al PSG ¡Ta ta ta y ta ta ta! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y resulta que quien los dejó tirados fue su capitán Sergio Ramos Donde las dan, las toman Y a veces en la vida, el karma existe El karma existe amigos culés Y es que no solamente eso, sino Kylian Mbappé confirma ayer mismo La bomba y la exclusiva que yo ya adelanté en este canal Palabras textuales de Kylian Mbappé Mi sueño es ganar la Champions League con el PSG la próxima temporada Eso quiere decir que Kylian Mbappé va a seguir en el PSG Y no va a fichar por el Real Madrid como anunciaba la caverna mediática Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente parecida muy importante acaba de afirmar la exclusiva que ya dije en este humilde canal Kylian Mbappé ha rechazado definitivamente a Real Madrid Va a seguir un año más en el PSG y va a fichar por el FC Barcelona la próxima temporada Y totalmente gratis La misma fuente afirma que Jean Laporta ha convencido al padre de Kylian Mbappé De que lo mejor para él es jugar en el Barcelona la próxima temporada Junto con el mejor jugador de la historia del fútbol, Lionel Messi Y por qué no ser su sucesor cuando el crack argentino se retire del Barcelona Dentro de dos o tres temporadas Estaremos atentos a los acontecimientos Esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre aunque no quieran los haters Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo